Muy buenas noches, y realmente una previa distinta hoy, porque anoche explotó todo. Comenzaba en la previa, te lo contábamos en el avance, cuando Mika Biciconte decidió decir todo. Dijo, me estoy cansada, no me quiero callar más nada, hablo. Abrió la boca y disparó directo contra Laurita Fernández. La verdad que las cosas que dijo acá en la previa, te digo la verdad, no sé si fueron menores o peores de las que dijo a la noche en la pista, porque esto continuó, por supuesto, en Showmatch. Laurita recibió todas las críticas de Mika Biciconte, la verdad, de una manera sorprendida, enojada también por momentos. Vamos a escuchar la palabra de Laurita, por supuesto, no solo lo que viste ayer que pasaba en el show, sino lo que sucedía después, que nuestros amigos de los especialistas del show hicieron un gran trabajo que vamos a estar viendo hoy aquí en la previa. También se metió en esta interna Flor Peña, que saltó a defender a su compañera Laurita Fernández y terminó en un cruce con Mika Biciconte. Le bajó un punto a Mika Biciconte por, bueno, su agresión, así lo decía Florencia Peña. Polémica también esta decisión de Florencia, que vamos a estar hablando con nuestros compañeros. ¿Está bien bajar un puntaje porque fue agresiva, por una actitud, por decir lo que piensa? ¿Tiene que ver esto con el trabajo del equipo, con el Aquadance que hicieron? Lo vamos a estar hablando aquí en la previa, vamos a estar repasando todo, porque este Aquadance está dejando no solo polémica, sino grandes shows como el de Flavio Mendoza, que tiene el puntaje más alto de 30 puntos y los más bajos, el de Anamá Ferreira. ¿Te gustó? ¿Te divertiste? ¿La pasaste bien? Bueno, el jurado la volvió a matar a Anamá Ferreira, 11 puntos nada más. Pero nos vamos a meter de lleno con la polémica, con lo que sucedía ayer. A ver, en la previa pasaba esto, hablaba Mica Biciconte y abría el juego contra Laurita Fernández. Mirá. Mica, el otro día en tu Instagram hiciste las preguntas y respuestas. Y alguien te preguntó, ¿te bancás a Laura Fernández como jurado? Y pusiste directamente que no. Rotundo. Ahí está, ahí lo tenemos. Es que no, no, no. ¿Por qué? A ver, yo a Laura la conozco un montón, laburé cuatro años. Yo no tengo un problema morido con ella que estuvo con tal, tal, tal. Yo la conozco de verdad. Y a mí no me gustó en una situación muy puntual donde trabajé con ella, donde sufrí maltrato. Y ella en vez de ponerse del lado de mí, o sea, priorizó su trabajo por demás y valoró la agresión antes que el trabajo de nosotros. Ah, ¿no te bancó? No, y ese tipo de personas a mí no me gustan, no, no la comparto en mi vida. No tengo ganas de guardarme nada, no tengo ganas de hacerla falsa ni hipócrita. Me parece que en este ambiente hay mucho de eso y no me gusta, no lo comparto. Es mala compañera Laurita, entonces. Conmigo lo fue. ¿Te llamó como hizo con Becky Vázquez? Me mandó choclos y choclos y choclos. Largo, escribe largo, Laurita. Hay que recordar que... Escribe como habla, viste, que sus evoluciones son largas, aburre. ¿Te aburre un poco, Laura? Sí, me aburre. Me aburre porque, a ver, lo hace largo, por ejemplo, con la madre, la madre, la madre. O sea, está todo bien, pero qué, en todas las galas vamos a llorar por la madre. Me parece que hay otros participantes. Pero la ves como justa. No, no la veo justa y no la veo capacitada para ser jurado. Cuando te ves en camarino, cuando te cruzas por acá, de hecho, el otro día estaban juntas en maquillaje. ¿Tienen buena relación? ¿Se saludan o no? Todo muy distante y muy frío. No, ella saluda, pero por falsedad, no. ¿Esta es falsa, ella? Él, sí, obvio que es falsa. Bueno, ahí estaba, obviamente, le dijo falsa, le dijo mala compañera, de todo. Le dijo buenas noches a mis compañeros, buenas noches. Lizardo, ¿está bien? Estoy muy bien. Porque viene directo de la ortodoncia. Se me complica un poco, pero voy a hacer un intento. Sí, lo veo medio torcidito, ¿no? Está como raro, la boca mirando al norte. Medio mirando al norte, pero usted no se asuste, señora. Viene del dentista. La verdad, no hay que venir del dentista, querido, a trabajar, pero me parece... Vengo porque tengo mucha información y no me la voy a dejar en casa. Bueno, después de esto, vamos a ponernos serios, porque la verdad, ayer explotó todo. No es un chiste, no estaba armado. Algunos dijeron, ah, estaba armada la pelea, perdón. No, no, chicos, sucedió en serio y fue tremendo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Teníamos como una sospecha, ¿no? Creo que después del móvil ayer decíamos, y yo insistía, ¿Laura sabrá de todo este veneno que tiene Mika hacia ella? Porque la verdad, más allá del personaje que hizo Laura, que a mí me pareció totalmente falso. ¿De anoche? ¿Por qué? Haciéndose la desentendida de todo, no puede. Y hoy, en las redes sociales, los fans de combate en general, ni de ninguno en especial, mostraba que había mucha tensión entre ellas a lo largo de ese año en combate. Igual no sé si era veneno que tenía Mika Biciconte, tenía una experiencia que la quiso compartir. Y a ver, entre tantos participantes... Pero la sacó. Sí, por eso, pero entre tantos participantes que para no tener una rivalidad con Laura se guardan lo que piensan, ella se la jugó, dijo lo que le pasó con toda su experiencia, que no le fue para nada bien con ella, que es mala compañera, y me parece que no fue agresiva. A ver, ella tiene una forma de hablar que por ahí... Va como muy desconfrontativa, digamos. Es desconfrontativa, por eso fue agresivo contra Laurita. Yo creo que esa es la Mika que el público elige y que la sigue, y digamos que en la primera gala Mika estaba como muy tranquila, y ayer me pareció como... Ah, bueno, llegó Mika a la pista. Y Laurita se mantiene en su lugar, porque ella no se quiere enredar en ninguna historia, en ningún escándalo, y me parece que no está mal tampoco. Pero cuando te conviene lo hace igual. Vamos a hablar con Narita. Narita, estás ahí porque vos estabas ayer, cuando hablábamos con Mika Biciconte, estabas un ratito antes en el ensayo, y quiero saber cómo vos la viste. Hola, chicos, buenas noches. Buenas noches, Nara. ¿Cómo están? Bueno, saben que recién estaba pensando cuando ustedes hablaban, si hubieran escuchado lo que yo escuché antes de salir al aire. Eso es lo que quiero saber. Porque en realidad, yo lo que creo es que ella se contuvo muchísimo. Ayer, digamos, detrás de cámara, vamos a contar lo que sucede, porque nosotros siempre estamos en camarines, estamos... Bueno, antes de que ella esté haciendo el ensayo de la Quadance, yo la vi a una Mika Biciconte totalmente enojadísima. Y es más, lo que yo vi en el programa, vi una Mika controlada, mirá lo que te digo. Porque ella lo que yo siento que le pasó fue, sintió que en la primera gala no quería tener conflictos, venía de una manera muy tranquila, y se sintió como defraudada, se podría decir. ¿Con ella misma, decir? No, con Laurita, porque sintió que no le dio el puntaje que ella dice, yo vine como en un lugar, en paz, digamos, con paz, con amor, con tranquilidad. Sí, sí, armonía. Y con armonía, y sin embargo, no resultó para Laurita, y yo tendría que haber dicho desde un principio todo lo que pensaba. O sea, se enojó con ella misma, estaba cada día más enojada con Laurita, creo que cada momento que pasaba se iba enojando muchísimo más. O sea, que tuvo que ver, Narita, que vos decís el puntaje, entonces, que le puso en el disco. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Creo que fue un 6, que fue lo mismo que le puso Anamá, Anamá Ferreira. Ella sintió que fue el mismo puntaje que Anamá, sintió que la siguió maltratando, o sea, entonces, ¿qué pasó? Yo creo que si vos le prendías una cámara ante a Mica, por eso yo digo que realmente no estaba nada armado, porque es más, nosotros detrás de cámara le dijimos con Celeste Rod, con la productora, bueno, pará, no podés hablar así, la intentamos bajar, o sea, ¿entendés? Entonces, lo que salió de Mica fue algo que ya estaba tranquilizado, la habíamos tranquilizado un poco. Y hubo algo que haya dicho Narita antes de salir al aire, que no lo dijo para la previa ni en el show, pero que vos escuchaste, que puedas contar, ¿no? No, que podamos contar fue un poco más de estos mensajes que tuve de vuelta cuando la había metido a Lourdes Sánchez. Cuando ella apoyó a Lourdes Sánchez, tuvieron varios mensajes de vuelta con Laurita, que eso fue la que lo hizo enojar también mucho más. O sea, yo creo que hay muchas cosas que Mica no está contando, para mí no tiene nada que ver con algo armado, porque fue una Mica auténtica, o sea, de hecho, en serio, yo insisto que nosotros la bajamos, la tranquilizamos, le dijimos, bueno, no vayas. Y creo que, de hecho, creo que su legítimo reclamo fue muy desautorizado por su forma de decir las cosas. Yo no creo que estuvo bien al decir, como dijo ayer, las cosas. Lo que pasa es que es la forma de Mica, ¿viste que siempre hablo así con la forma? Pero ella, si lo hubiera dicho de una manera más tranquila, se le podría haber entendido todo, porque no es solamente eso, creo que hay muchas cosas que están sucediendo. Pero tampoco nos vayamos a otro lugar, digo, no fue tampoco tan agresivo, no le insultó. Fue agresivo, fue agresivo. A ver, ¿habrá levantado la voz? ¿Terminaba de hacer una cuadanza ella? A ver, digamos, es una participante que terminaba de hacer su coreografía, estaba agitada, estaba en un momento que por ahí estaba medio vulnerable. Y le preguntaron. Y le preguntaron. Yo creo, Lizardo, que vos no le podés, vos no sos Dios para decir si una persona es mala o buena persona. Puede ser que, mira, para mí, yo creo que sos mala, o sea, ella le estaba catalogando como la peor persona, o sea, creo que hubieron cosas que de dos mujeres que se digan no estaba bueno, no estaba bueno lo que estaba pasando. O sea, yo creo que ella tenía muchas cosas que decir, pero dijo la mitad. O sea, por eso digo que se guarda y que esto no va a terminar acá. Bueno, vamos a ver cuando aparezca la próxima mitad. Agarrate, Catalina, ¿no, Narita? Narita, ¿hay ensayo ahí? Porque quiero que me digas eso antes de seguir. Exacto. En un ratito nada más vamos a estar hablando con Esmeralda Mitre, que estaba con fiebre, la habían mandado a su casa y se quedó porque dijo, yo voy a ensayar y voy a hablar con la previa. Porque somos, para ella, el programa elegido, ¿eh? Te digo. Me encanta, Nara. Entonces, en un ratito volvemos con vos en vivo. Hoy es miércoles. Así que está a full el ensayo de la Cuadans porque todas las parejas que bailan el jueves están pasando su pasada de piso. Está Gabo también, nuestro compañero Gabo, que tiene una lesión. Va a estar con nosotros también hablando porque está acá ensayando. Y bueno, en un ratito Esmeralda Mitre. Lizardo, vos me querías comentar algo de eso mismo, de los tuits. De Mika Biciconte. Acá tengo el mensaje por el que supuestamente se habría enojado Laurita Fernández. Porque hoy Lourdes Sánchez mostró una conversación con Mika en ese momento, pero era algo privado. Lo que se hizo público fue esto. A ver. Lourdes Sánchez en un momento le dice la rompiste, hiciste un toro y llegaste lejos. Me encantó conocerte y a mi hermoso y talentoso amigo Moliniers, real, te admiro. A lo que Mika Biciconte, en instancias finales donde Lourdes se enfrentaba con Laurita. Estamos hablando del año pasado. El año pasado, 2017, Mika le pone gracias por tus palabras de corazón y te deseo lo mejor, quizás es tu momento de ganar. A lo que Lourdes le pone, qué divino jala. Por estos mensajes, supuestamente, Laurita Fernández le llenó de mensajes el teléfono a Mika Biciconte, enojadísima, porque dice que no puede crear cómo apoyaba a Lourdes Sánchez y no a ella, que eran compañeras de combate. Esto se contaba ayer en la pista donde Mika develó un montón de secretos que había, que bueno, decidió contarlos y los contó de esta manera en la pista. Flor Peña se enojó mucho, mirá. En la previa hablaste mucho de Laurita Fernández. Le dijiste, le pongo menos uno como jurado, de todo. No dije. Por nosotros fue todo. Le dije que no es justa. No es justa. No. Todo eso en la cara, ¿se lo hiciste ahora de vuelta? Chicos, obvio, pero tampoco la insulté. Dime opinión al respecto. Pero son definiciones fuertes. No, es lo que yo pienso. Laurita lo que dice es que la producción decidió que esté de ella y está de ella. Está bien, como ella es jurado y puede juzgar, yo puedo juzgar de la vida y decir mi opinión al respecto. ¿Se va a vengar un poquito con el puntaje con vos por lo que dijiste de ella? La otra vez se vengó y sin ningún motivo, así que no me sorprende que se vuelva a vengar. ¿Puede ser imparcial, Laurita? O sea, justa, decís vos. Claro, justa. Puede. Si aprende, puede. Hasta ahora no lo fue para vos. No, hasta ahora no. Yo creo que no, cuando uno se la cree un poco no toma conciencia de eso. ¿Se la creyó? Para mí un poquito. Mica Missiconte. ¡Gracias! Antes de la devolución, ¿qué es lo que te pasa con Laurita Fernández? Escuché una nota de Mika diciendo que era falsa, aburrida, que no está capacitada para el jurado y que es mala compañera. Sí, es verdad. Mirá, trabajé cuatro años y yo sufrí maltrato en el programa donde estaba y ella en vez de ponerse al lado de la participante se puso al lado de la producción y para mí ya habla mal de una persona. Cuando una persona está sufriendo maltrato, hacer como si nada para cubrir el trabajo de uno, a mí no me gusta. ¡Dura, Mika, bicicote contra Laurita! Hoy tuve un montón de actitudes, tuve que trabajar para una campaña de ropa y ella llamó atrás mío sabiendo que me habían convocado a mí. No sé qué hizo acá la foto de la otra vez cuando me preguntaste. Un montón de actitudes que no las comparto y no tenía ganas de guardármelas. ¿Y te aburre como jurado o como figura? Me parece que como jurado, que es lo que más me importa, porque yo estoy acá rompiéndome el lomo, me parece que hay que ser profesional, me parece que hay que ser justa, me parece que cada gala que está con su madre son cuatro horas de devolución y más ella siendo participante del Bailando en su momento muchos años tendría que valorar el esfuerzo que hacemos todos nosotros y debería ser justa. ¡Tiene que valorar el esfuerzo, dice Mika! Pero hay dos parejas que se fueron y no fue justa la eliminación. ¿Se tiene que puntuar ahora? No me importa, prefiero que me odien por como soy y no soy una falsa y que me quieran por eso. ¿Laurita vino? Yo vine, lo que pasa es que no necesito hablar más de los demás para sentirme bien. Claro. No, por eso... ¡Le responde Laurita Mika! Yo cuando la conocía a Laura pensé que era una buena mina y tuve como una relación y después me di cuenta que no, que Laura no tiene amigas, mujeres, no la quiere nadie del ambiente y por algo es. Y ahí Laura recibiendo en la cara las peores críticas, ¿no? Porque que te digan falsa, mala compañera, vio maltrato y se lo bancó, la verdad es fuerte recibir todo eso. Y Mika que no arrugó, ¿no? Todo lo que dijo en la previa, después lo repitió en la pista, lo sostuvo y lo replicó porque fue más dura, ¿o no? Ayer Laura se fue muy mal, tuvo una reunión con la producción, dijo hasta casi hoy, Lourdes lo dijo. Ella pidió la reunión. Sí, que estaba muy angustiada, que era capaz hasta de renunciar. ¡No! Igual desmintió eso Laurita hace un rato, ¿eh? ¿Qué? ¿La renuncia? Sí, la renuncia dijo recién en Twitter, acá le tengo el mensaje. Y aprovecho a pegar un palo a todos los que se autopostulan para un jurado que no se ilusionen que ella no va a renunciar. La verdad es que lo que puso fue, ¿renunqué? Que yo sepa, no, perdón si ya había gente postulándose para reemplazarme. Yo estoy muy agradecida de la oportunidad y el espacio que me dio siempre Cuervo Tinelli y la producción. Así que ahí de esa forma la desmiente a Lourdes y también como que tiene un palito para todos los que están postulando para ocupar su lugar. Se están mandando un caldo de cultivo acá, ¿no? Porque, digamos, había situaciones que ya sabíamos, quizás Lourdes y Laurita no se llevaban de la mejor manera, o no tenían piel o no eran amigas, pero ahora están como aflorando otras cosas entre ellas. De repente lo de Mika, que también se venía cocinando en combate, explota en la pista. Ahí tenemos lo que decía Lizardo recién, el tuit de Laurita Fernández desmitiendo la renuncia, no la reunión que sí la tuvo, como contó bien Momi, con la producción porque se sintió mal. Ahí lo tenés, ¿eh? Que sepa que no, no va a renunciar y lo desmiente. Y no, la verdad que no es para renunciar, no puede renunciar. No, Laurita, tenemos a Flor Marcasoli, a Becky, a tu mamá, tenemos a todos, acá no te vas a... ¿Qué hacemos con toda esta gente, Laura? Familia. Por lo pronto, hablando de redes sociales y jurado, Marcelo Tinelli acaba de confirmar que mañana Flor Peña no va a estar y vuelve Pampita solo por mañana jueves, que tiene teatro Chimedia, pero no ya, el viernes ya vuelve Flor Peña. Así que también viendo la lista de los que bailan mañana contra Pampita en el jurado, va a estar divertido. Sí, mañana podemos repasar la lista un poco, mañana tenemos a Lourdes Sánchez con Diego Ramos, vamos a ver cómo llega Lourdes hasta Cuadance, porque recordemos su dolor de espalda, bueno, además vamos a ver cómo llega Esmeralda Mitre, que en un ratito va a estar con nosotros, con Narita en el móvil, porque está aquí en Showmatch ensayando, vamos a ver cómo la encontramos, de qué humor, porque es una caja de Pandora, mi amor. Surprise. Surprise. Benjamín Alfonso, lo vamos a ver momia, Benjamín Alfonso Naray. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a ese torso, bienvenido. Y él quiere ver a Pampita, que es su... Él había contado que era como su amor metálico, no platónico. Platónico. Su amor platónico. Platónico, lo mismo, un plato, un metal. Y Gabu Sandivara, nuestro compañero con Rebeca, que va a estar con nosotros hablando en un ratito. No tengo miedo del segundo. Una devolución de Pampita, que le caiga mal a Esmeralda. Esmeralda, arranca y... Tienen un amigo en común que es Chano. Chano es muy amigo de Pampita, muy amigo de Esmeralda, así que tal vez ya... O sea, pueden llevarse muy bien o muy mal. Me parece que no va a haber punto medio en ese cruce. Seguimos con lo de Laurita, por supuesto. Seguimos con lo de Mika, porque Laurita después respondió, quiso hablar algo en Showmatch, un poco se limitó, pero después los especialistas del show la buscaron, hicieron una gran cobertura y esto decía Laura Fernández. Mirá. Laurita, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Sí? Sí. El cruce con Mika pareció fuerte al aire. Bueno, respecto a todo lo que dijiste antes, es lo que vos pensás, es lo que vos creés. ¿Viste de todo en la cara? Yo dije lo que pienso, pero yo digo lo que pienso y yo trabajé cuatro años. Yo sé perfectamente lo que sufrí. Dice que la pasó mal en su momento, que sufrió hoy. Yo no maltraté a nadie ni jamás maltrataría. Ahí está el error, ve a una persona que está maltratando e insultándola, yo pongo un freno. Que vos no hiciste nada, que no la defendiste. Y se defendía con Mati el programa de trabajo. Que no lo contaste, no lo denunciaste. Es porque yo vi cosas que ameritaban ser defendidas. La agresión es lo que yo sufrí, agresión de verdad. Yo de las cosas que he visto en el programa, no voy a hablar. ¿Viste los videos donde fueron agresivos? ¿Eso viste? Y a vos te parece estar al lado de la agresión. Y vos sufriste lo que te pasó, Laurita, ¿lo vio? No hablo sobre lo que vi. No, no viste nada. Yo lo viste perfectamente cara a cara. ¿Sabía? Obvio que lo vio, chicos. Mirá, hay videos en internet. Y no le deseo a nadie que nadie sufra maltrato en un trabajo, porque no está bueno. ¿Por qué lo niega, entonces? Porque le conviene. Quisiste mantener tu trabajo y que los demás se pudran. Yo lo vi. Y si yo tomé la postura de defender a quienes estaban trabajando, a los chicos de producción y a los técnicos que estaban en ese momento, por algo es. Rando el programa hace tantos años que está y somos tantos los que trabajamos. Los mismos que yo, cuatro años. Las dos hicimos la misma cantidad de años. Prefiero decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Somos todos espantosos y la estamos pasando horrible. Y yo te vi cuando eras participante como nosotros y cuando te hiciste conductora me sacabas el micrófono. Me sacabas el micrófono, le dice Mica. Vaya los participantes era lo más importante del programa. Porque no solamente Flor y yo, eran todos los participantes porque competíamos y éramos los que llegaban a la final del esfuerzo de cada participante. ¿Sabés qué pasa? Si somos tantos que trabajamos y estamos tan contentos, definitivamente el programa no es el problema. Pero bueno, tal vez es su manera. Estamos trabajando todos muy felices y también trabajamos muy felices cuando ella estaba. Yo digo lo que pienso. Yo no dije que es una HDP. Yo dije nada más que es una mina que yo. Compartí que no trabajó conmigo bien. Punto. No hablás de los demás porque estás ahí y te creés más que los demás. Y en realidad somos todos iguales. Te creés más que los demás, dice Mica Biciconte. Todos iguales. Vos, yo y todos. Yo no le falté respeto. Solamente dije lo que pienso. Pero si tanto les molesta y la otra trata de defenderla, de repente que no da. Por eso digo, yo no me interesa hacerle cambiar de opinión ni nada. Yo no necesito hablar mal de los demás para sentirme más desahogada o mejor. Yo me enfoco en lo que hago yo, en lo mío, en tratar de mejorar en lo que hago, en mi laburo y como persona día a día. O sea, que sea muy talentosa bailando, no lo discuto. Está buenísimo, baila como los dioses. De ahí a como persona. A veces una persona que habla con tanta altanería y que se las sabe todas, prefiero decir, tenés razón en todo. Tengo el mismo derecho a ella a juzgarme como yo a hablar de ella. Yo vengo acá a pasarla bien a mirar. Baila y a juzgar los bailes. No juzgo a personas. Ella juzga como jurado, yo juzgo en la vida. A veces ella sí juzga a personas, pero no lo sé, no me pongo en la cabeza de los demás, menos en la de ella. Ay, Dios mío, chicos, durísimo. No juzgo a las personas, dice Laurita, juzgo solo el baile. Mica dice sí, yo juzgo en la vida. Estaba tremendo. Gabito, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Los extrañé un montón. Estamos viendo a decir tu ensayo, después nos vamos a meter con eso. Pero nos gustaría que también te subes a esta polémica porque la verdad uno dice, bueno, ¿de qué lado estoy? Y Laurita, que le dijeron las cosas más horribles que te pueden decir y no se mosqueó. Yo la verdad me hubiera puesto mal. No, yo me largo a llorar. Ayer le decía, yo no me podría pelear nunca con Mica Biciconta y me destruye. ¡Tenés miedo! Me come cruda, pero de verdad, hay que animarse a enfrentarse a esa lengua karateka. Ahora, sí, habla del profesionalismo de Laura, ahí que no juzga a las personas, al baile y se para con las personas. Hay que verlo. Porque es lo que pasó después con Flor Peña, que sí, por la pelea que no tenía nada que ver Florencia Peña, le bajó un punto. ¿Y eso qué les pareció? ¿Les pareció injusto? No, me parece correcto. Me parece injusto, pero creo que estamos también dentro de todo este reality. Vengamos, recordemos, perdón, el momento en el que fue la disco con Becky, que nos bajaron el puntaje y que fue como medio dudoso. Bueno, le puso seis, Laura, a ustedes. Ahí me parece, por un truco. Sí, pero una cosa es decir, te bajo puntaje porque, no sé, es por algo coreográfico que ella habrá pensado y otra cosa es justificar que te baje un punto por una discusión que tiene la participante con tu compañera de jugado. Bueno, eso me recordó a Nacha cuando salió el ubicate pendejo que me dijo, bueno, vos reclamaste el puntaje, te bajo un punto. Es como un poco... Claro, como participante, ¿vos cómo lo sentiste? Mal. Y mal, porque, o sea, tu puntaje es tu puntaje. Y, o sea, y no, no... Vos estás acá para ver, está bien, una parte del show, pero principalmente el baile y el show. No me podés bajar el puntaje porque yo discuto por un problema personal que capaz tengo con otro. Siempre es polémico eso. ¿Recuerdan cuando Flor de la B pidió que por las previas no se la juzgue en el jurado? ¿Se acuerdan que a partir de ahí incluso lo dijo Marcelo, lo dijo una noche, dijo, bueno, desde ahora en más el puntaje es por lo que se ve en el baile, no por las previas, porque, bueno, Flor se la verdad se sentía muy incómoda cuando hacía sus monólogos. Otras veces se ha juzgado, bueno, no me gustó la vestimenta, te bajo un puntito. Y esas cosas, la verdad, para las parejas que vienen ensayando tanto, caen mal o no. Pero bueno, menos mal que no hay que puntuar al jurado, entonces, porque la verdad que la pelea que tuvo Flor Peña con Esmeralda Mitre fue casi igual como la de Laurita con Mika Biciconte, o sea, fue igual de agresiva y en el mismo momento estaban todos los participantes, fue desubicado, se dijeron cosas tremendas también, digo, hay que ver también qué defiende uno que después lo termina haciendo en la pista. Lo que hay que resaltar de la segunda silla en particular el hecho del temple, ¿no? Porque Pampita pasaba lo mismo. Le decían, sí, cuando estaba Pampita en la segunda silla le decían de todo y ella, y Laurita se queda en la misma silla. Se apoderó. Y ahí sí estuvo bien Mika en la respuesta a Flor Peña porque si te metes con mi vida personal le dice, no sé de qué hablamos, que hace una semana que lo único que hablamos es de Poliamor por culpa, no por culpa tuya, por tu elección. Igual Mika, desde el momento. Como decís vos, es difícil, pero le hace como dice, ¿dónde? Porque te tiene una respuesta y te saca un banco. Yo la banco a Mika con lo que dice, no capaz la forma que usa, pero bueno, ahí es donde entra en juego su personalidad. Bueno, ella hizo me da culpa hoy diciendo, yo de así. Claro. Igual Mika, cuando le habla a Florencia desde usted calle, o como que la trata de usted, eso también en un punto como que la disminuye. Cuando yo trato de usted a una persona que sabe que no. O la hizo tratar de grande, ¿no? Ella pidió igual, no me digas usted y ella siguió, usted, usted, usted. Digo, claramente la ninguneó y bastante Mika a Florencia y eso me parece que no está bueno. Se enojó, se enojó Mika porque Florencia le bajó un punto polémico, así que los especialistas de Joe fueron a buscar a Florencia Peña y esto decía, mirá. votación de la señora, está seria, Florencia Peña. Hola chicos, ¿qué tal? Lo primero que quiero decir es que me parece de cuarta terminar de bailar una coreografía que les costó tanto seguramente hacer y que tengas ese nivel de agresión. No importa que sea verdad, que sea mentira, obviamente la banco a Laura porque es mi compañera y la quiero. de cuarta dice Flor, la defiende a Laurita. No se puede tolerar, Mika. A veces que Flor Peña ahí se metió mal, a mi gusto se metió mal. Darme un consejo a mí me parece que no está bueno. O sea... Es como sos de cuarta que sos muy agresiva. Eso es lo mismo, eso es agresión también. No está bueno lo que hiciste, no está bueno, no nos interesa, no interesa y además, te voy a decir algo, sos una mujer, Laura es una mujer. Y luego en el otro día con Mitra y me estás enseñando vos a mí, Flor. Me pasa que no me banco la agresión. Me sentí mal siendo partícipe de una agresión semejante para alguien que es buena gente, que obviamente que uno puede tener diferencias con alguien y uno puede querer explicar ciertas cosas, pero Mika me parece que se equivocó, que no estuvo bueno. Hiciste una nota donde dijiste que no te gustaba conocer a alguien por su vida privada y yo hace una semana vengo escuchando tu vida privada. Es lo mismo. Primero, yo no la ataqué, ella me juzgó en una nota, lo pueden ver, donde dice a mí no me gusta conocer su vida privada, como que eso me la bajo un poco en sus palabras, no sé cómo era. ¿Cómo te cae Mika Biciconte? No la conozco. Lo que pasa es que cuando yo solo conozco de alguien su vida privada no es lo que mejor me puede pasar. Y yo hace una semana conozco su vida privada. Lo que pasa es que ella habló, Mika habló del tema de un maltrato, que ella se sintió maltratada por la producción de Combate, el programa que hacían juntas, y que Laurita no salió en defensa de ella, sino que para quedarse con otra versión. Pero no importa, acá no se trata. ¿Vos qué versión tenés? No, que era lo contrario. Mika te retrucó o te contestó con temas de tu vida personal, temas de tu vida privada. ¿Cómo te cayó? No, no, no viene a cuento. Me parece una falta de respeto absoluta porque yo no estaba hablando de su vida privada ni estaba hablando de ella en general, estaba solamente hablando del momento que habíamos vivido. Discúlpame, yo te estoy hablando de lo que acabo de escuchar, no te hablo de antes. Yo no me la agarré con usted, usted se está metiendo conmigo por defender a su compañera. Que se defienda sola, Flor, tiene que eres grande, me parece, ¿no? Vos le hablabas a Flor siempre de usted. Sí, pero porque es como la manía mía, no sé, no me den cuenta. ¿Pero es superior a vos? No, pero es más grande, yo no la conozco. Está todo bien, me había encantado la coreografía, me había encantado lo que habían hecho, me parece horrible lo que hicieron después, me parece horrible que hayas hecho lo que hiciste, te voy a bajar un punto. Le baja un punto con la amiga por lo que dijo. Ahí está, gracias, gracias, porque ahí se demuestra lo poco profesional. Seis puntos, señores, hasta acá, trece puntos. Me parece que se desubicó. ¿Has sentido tocada cuando vos dijiste que querías conocer a las personas por su talento y no por su vida privada? Digo, por todo, viste el romance con Cubero y todo lo que se supo de Mika. Tiene que olvidarse un poco de su vida privada y de Nicole y del novio y ocuparse un poco de ella. Parece que está enojada, me parece que no le va a convenir estar enojada, me parece que si de verdad quiere tener una carrera que no sé cuál es, si bailarina o modelo o actriz o lo que fuere, siempre va a ser mejor que se la conozca por su talento. Se tiene que relajar. Bueno, muchas cosas, ¿eh? Para hablar con los chicos porque le bajó un punto por lo que vio. Después, Mika Biciconte que no arrugó, no se achicó nunca, le dijo de todo. Flor, que un poco también la ningunía, porque dice, bueno, no sé si es vedette, si es actriz, si es, ¿no? Panelista hoy. Panelista hoy. Aparte está, creo que estuvo bueno el lado por el que Flor, ella sintió, bueno, no me gusta que haya agresión, pero la primera palabra que usa fue reagresiva, es decir, me pareció de cuarta, entonces cualquier cosa que Mika Biciconte escuche de Flor va a ser como... Claro, ya la... Me pareció de cuarta, entonces Flor no entró de la manera en la que ella quería defender el tema de no manejarse con violencia. Pero Mika ahora tiene ya dos jurados en contra hasta el fin del certamen y bueno... No, durísimo y aparte esto no sea bueno. Igual, se banca los cuatro. Yo creo que el jurado no se banca también las personas mediáticas. Dentro del ambiente tenemos artistas, cantantes, bailarines y también existen las personas mediáticas que se la saben bancar como Mika Biciconte porque... Y las fusiones. Tal cual. Que también lo somos, perdóname, Flor Peña también es mediática y Laurita también está ahí no solamente porque es una gran bailarina. No, no, pero tanto Flor Peña como Laurita ambas dos tienen una trayectoria increíble. Pero también son mediáticas, tienen la cuota mediática porque si no, no estarían sentadas ahí. Laurita tiene una gran cuota mediática. Todos los novios, están todas las ex bailando en el certamen, está la madre. Pero no es únicamente mediática. No, no es únicamente. Tiene herramientas con las cuales pueden defenderse ambas dos. Es panelista, tiene su lado mediático y tiene mucha gente que la acompaña en su carrera. ¿Gusta a Flor Peña o no? Tal cual, yo estoy de acuerdo en eso. Que no tiene como una trayectoria dentro del medio más allá que sea mediática hoy una Florencia Peña. Pero ahí hay que diferenciarlo artístico. ¿Cómo tiene que ser la carrera de cada uno? Cada uno es el camino que tiene ganas y ve hasta dónde llega. No tiene que estar explicándole cómo tiene que ser ella para ser ahí en el medio. Yo estoy diciendo que al jurado le molestas únicamente la gente mediática como es el caso de Mika Biciconte. No estoy diciendo si Mika lo que hace lo hace bien o no. Recién hablaba Mika y decía, vos después del papelón que hiciste con Esmeralda Mitre le decía a Flor Peña, estamos con Esmeralda porque estamos en su ensayo. Nos venís como anillo al dedo, Esmeralda. Muy buenas noches, linda. ¿Cómo estás? Acá está Esmeralda. ¿Qué te pasó? Péren, está personificada porque de esto se trata su acordante y tiene mucho que ver y se quiso quedar así para que vean que se la bancaron. Mi amor, es un artista. Bienvenida a la previa Esmeralda Mitre. Bienvenida, Esmeralda. Linda, gracias por dejarnos entrar a tu ensayo. Hola, Pau. ¿Cómo están, chicos? Bien, mi amor. ¿Cómo están todos? Cabo, ¿ya estás ahí? Ya estoy acá, mi amor. Ay, te acabo de ver acá. Está seco, seco, seco. Bueno, bueno, sequito, sequito. No, escúchame, estoy así porque no me puedo sacar todo esto y volver a pintar. Imposible quedar digna. No hay problema. Recién estabas escuchando la polémica que se armó con Mica Biciconte, Laurita, donde entra Flor Peña y sale tu nombre también en esa discusión. ¿Cómo la viste vos? Bueno, vi que ella defendió lo que a ella le importaba defender, así que yo siempre estoy a favor de las personas que defienden sus derechos y dicen la verdad. Principalmente creo en la libertad, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de todo. Así que si ella sintió que tenía que decir lo que pensaba, la apoyo totalmente. ¿Pero te parece que fue desubicado lo que hizo Mica Biciconte? Porque Flor Peña dice que fue de cuarta lo que hizo por la forma agresiva en la que supuestamente se manejó, pero días antes se comportó igual con vos, ¿o no? Que fue desubicado lo que hizo quien... Flor Peña. Te amo, te amo. Si fue desubicado, me parece que no fue, me parece que no venía a cuento, sí, no venía a cuento. Ahora lo que... Sí, Montaña. Igual después, ¿qué hace Esmeralda? Hola. Separó las cosas, Esmeralda, porque después tiró un Twitter apoyándola a Florencia Peña por toda la cuestión mediática que tuvo la... Yo también la separé, yo también tiré un Twitter mediático apoyándola. Pero viste que Flor Peña le decía, a mí no me gusta conocer a la gente por lo mediático y ahí Mica Biciconte le dijo, yo hace una semana que lo único que escucho de vos son cosas mediáticas, ¿compartís esto? Y bueno, le respondió con la misma moneda, le habrá dolido, la comprendo. ¿A quién comprendés? Comprendo que si Florencia primero dijo de ella eso, ella le respondió con la misma moneda, o sea, uno se defiende, si no te defendés acá te pasan por encima y te matan, no acá, en la vida. ¿Pero vos te sentiste agredida por Flor Peña por cómo te habló la otra vez? Yo estoy diciendo que ella se habrá sentido agredida cuando ella le dijo te conozco, no sé qué hacés, no sé quién sos, ni a qué te dedicás, solo conozco que sos la novia de Cubero, entonces entiendo que ella, digamos, se sintió dolida porque de algo trabaja, ¿no? Está acá trabajando. Esme, y vos en tu caso, por ejemplo, tuviste una diferencia con Flor Peña, pero si vos mirás hoy la pelea y siendo objetiva, ¿de qué lado te ponés? ¿Te ponés del lado de Mica Biciconte, del lado de Laurita Fernández, de Flor Peña? ¿De quién te sentís más, digamos, más cerca? Yo creo que Florencia no venía a cuento que sea, es mi humilde opinión, pero no estoy atacando a Florencia para nada, quizás a Florencia le dolió que le ataquen a su amiga, pero quizás tampoco conocen los pormenores de su amiga Laura, no sé, yo no conozco a Laura. No, su amiga se conocen hace dos semanas, sí, desde que arrancó el programa se conocen, compartieron un poco de quiero vivir a tu lado, eso es verdad, pero no sé si tuvieron tantas escenas como para hacerse amistad. Claro, amigas no son, claro. Para defenderse de semejante acusación. Claro, a eso me refiero, entonces, entonces digo, yo entiendo que Florencia por ahí lo hizo para defender, pero no creo que vos como vos bien decís, no creo que puedas defenderse, me dejaste acusación en una amistad de tan corto tiempo, entonces, por ahí también estaría bueno que Florencia pueda respetar los sentimientos de la persona que con tanto se ve, con tanto dolor, se animó a decir, porque no era una persona que estuviera haciendo escándalos, ni muchísimo menos. Claro. ¿Cómo ves el hecho de que Florencia le haya bajado un punto por estos dichos que tuvo con Laura? La verdad que no llegué a decir lo que le dijo, ah, sí, le dijo a Laura de todo, sí, ahora me acuerdo. Le bajó un punto. Flor Peña le bajó un punto por la actitud agresiva que notó en Mica Biciconte, le bajó un punto a la quad dance. Me parece como que no hay como una teoría, no hay como una, o sea, digamos, ¿cuál sería el parámetro de cómo se puntúa? No lo entiendo, de hecho a mí me puntuaron pésimo, uno, uno, dos, dos, viste, cualquiera, yo había bailado para un siete, un ocho, eso no lo voy a dejar de decir. Es mata el nivel de cómo te puntuás. Ahora después en el acuadán si lo llevo a bailar mal, voy a decir, estaba para un uno. Pero puntualmente, Esmeralda, que algo personal o una actitud del absismo. Perdón, a mí me dicen soberbio, me dicen que no escucho. Bueno, también de quién viene, ¿no? Es Janina La Torre, que justo no escucha a nadie, no le deja hablar a nadie, no esto, no lo otro. Bueno, ella dice todo eso. Yo soy la persona más autocrítica conmigo misma del mundo. Me haría vergüenza decir que bailé bien si bailé mal. O sea, ¿no? Vos bailaste bien, sentiste que bailaste bien. Ahora, que ella diga, te bajo un punto no por el acuadán, sino porque tuviste una actitud agresiva, que es algo que tiene que ver con la previa. ¿Te parece justo que se unifique eso o te parece que deberían de separar? Si realmente, no, eso puede ser, eso puede ser, si realmente fuera justo que Mica Biciconti se hubiera equivocado. Biciconte, no te ganes. Biciconte. Te va a agarrar. Hay muchos nombres nuevos para vos, Esmeralda, ¿no? Es como meterte en otro mundo. Biciconte. Decilo, decilo. Mica Biciconte. Muy bien. Gracias. No, Mica Biciconte, realmente hubiera hecho algo malo, que creo que no. Si realmente hubiera faltado el respeto, me parece bien que le bajen un punto como una especie de retara. En este caso... Pero no creo que se haya comportado mal, no se merecía que le bajaran un punto por expresarse. Igual no sería lo mejor que puntúen... Existe la libre expresión y existe la libre... Pero no sería mejor la libertad de prensa. Esmeralda, no sería mejor y más justo que puntúen solamente lo que pasa en el Acuadans, que tanto se esfuerzan y que tanto cuesta, en vez de un entredicho que tenga con una compañera. Totalmente de acuerdo con vos. Pero bueno, ponele que vos sos jurado, ¿no? Y vengo yo y rompo todo y digo cualquier cosa y qué sé yo y bueno, si tiene algún... viene al caso de algo, bueno, bueno, ok, puede ser que está bien, le bajo... Es como en el fútbol, no sé, le gritó al árbitro... Como una sanción. Entendés, una sanción, pero no creo que haya sido el caso para merecerse una sanción. Si tenés que estar de un bando, ¿de cuál estás? ¿De Mica o de Laurita? ¿O de Flor también? ¿Por qué no? Porque la verdad fueron tres. ¿De cuál estarías? Me parece que siempre estoy del bando de Laura y de Florencia no porque me parece que no respetaron por lo menos los sentimientos que ella expresó y que los expresó con respeto. Tampoco conozco a Mica mucho como para saber si de verdad todo eso fue o no fue. Le creo, le creo. Le crees a Mica, perfecto. Sí, le creo que sufrió y es loable escuchar los sentimientos de los demás. Y hoy con Flor cómo están las cosas, independientemente de ese tuit que pusiste solidarizando a ustedes por lo del poliamor, ¿hablaste en privado? No, poliamor no, esa palabra no. Bueno, me solidarizé con ella. Más allá de la diferencia que tenías con Flor Peña en lo que le estaba pasando a nivel personal, tampoco me solidarizo con el poliamor, me solidarizo con ella, con el poliamor, no sé qué quiere decir. con ella, independientemente de ese tuit, ¿hablaste en privado con ella? No, sí, la llamé para ofrecerle, para ponerme a su disposición y solidarizarme con ella como tanta gente no se solidarizó, cuando yo lo necesité y me puse a su disposición. por supuesto, además le agradecí personalmente sus disculpas porque valoré que eso, más allá de todo, su falta de respeto de su primera vez y su raro comportamiento y casi resentido comportamiento o inesperado comportamiento, agradecí la grandeza de sus disculpas. ¿Resentido por qué? ¿Por qué sentiste? Porque nadie que no es resentido te puede hablar con tanta agresión. O sea, vos decís que está resentida ella con qué aspecto. Con ella, con la vida, no sé, la ligué yo. Ah, tiene un resentimiento y se la agarró como... Y con relación... a Pepe o Pepito, bueno, estaba yo ahí. Hay un tuit, a lo de poliamor. Le puedo preguntar esto. Con relación a lo de poliamor, ¿no estás de acuerdo con esa palabra? ¿Qué es lo que te hace sentir? Ah, no, no, no me gusta cómo suena. O sea, vos sos una persona que no te... Estética, soy estética, básicamente. La palabra te molesta. Poliamor no te va. Es como cacofónica para vos. Una palabra es cacofónica. Acá tiene un tweet risa. Suena raro como tac, tac, tac. Sí, sí, te hace ruido. Le quiero preguntar, Esmeralda, porque hoy en Twitter, Martín Salgue recordó que en su momento Janina Latorre fue quien bailó con CAE acá en la pista. Ah, claro, sí. Y vos también vas a bailar con CAE. Yo tenía idea, me enteré cuando lo llamé a CAE. Porque Janina lo que pone es la que puede, puede y la que no me imita. Ay, la estás imitando. Te quería preguntar si la estás copiando a Janina. A la última persona en mi vida que yo imitaría en el mundo entero, en el mundo de este planeta Tierra y todos los planetas que existan sería a Janina Latorre, mi amor. Igual con todo el cariño que le tengo a Janina Latorre tengo que decirte que si la vas a imitar a ella dentro del certamen que cambies de foco porque no le fue muy bien dentro del certamen a Janina. No sé, ni idea, nunca la vi. No la conocía yo, la conocía acá cuando me empezó a heredir. La verdad, no la conocía. ¿No le fue tan mal? ¿Ha llegado bastante sin ser bailarina? Sí, tal cual. Igual, vos me decís que la conociste acá. Sabía que existía una Janina Latorre pero no como para que apenas me nombren confirmada Esmeralda. Me está agrediendo, creo que la conocí más desde que me empezó a heredir este año, desde que empezó el año. Yo te vi el otro día en el programa Lame en la mañana y lo que vi es que vos te ibas como preparada, vos querías decirle muchas cosas. Vos no sos una persona de decir tantas cosas en televisión, ¿no? No, fui preparadísima para decirle todo lo que escuchó, bien escuchadito. ¿Emeralda? Sí. Para bailar con Cade primero tenés que hacer el acuadán, vas a ser de una prostituta y mañana va a estar Pampita en el jurado. Ay, qué bueno, la quiero mucho a Caro. ¿Son amigas con Carolina? Porque tienen a Chano que es amigo de los dos. ¿Y qué tiene que haber? Tengo un montón de amigos. Y capaz tiene gente en común con ella, con Pampita. No, digo que yo tengo amigos en común con mucha gente y por eso no soy amigo de la persona. Por eso te pregunto de Carolina puntualmente. Sí, tengo la mejor. No soy amiga, pero tengo la mejor y la respeto muchísimo. ¿Y cómo viene el acuadán, este de prostituta? ¿Cómo se les ocurrió, mi amor? Ah, porque, bueno, la canción habla de esto y, bueno, cuando elegimos la canción y todo... ¿Cómo viene el vestuario? ¿Cómo viene? ¿El vestuario? No te metiste esta vez, ¿no? Dejate que te lo hagan acá. Lo hicimos juntos. Lo hicieron juntos, pero... La otra vez también lo hicimos juntos. Claro, porque la otra vez se habían enojado que no dejaste el vestuario, que le cambiaste el vestuario al bailarín. No, que había opinado que me parecía que lo canchero era que el bailarín estuviera, digamos, así nomás, neutral. Bueno, y ahora no. Ahora vas a... No, y ahora está en traje baño. Mi amor, claro que sí. Bueno, se viene con todo este acuadance, te vamos a ver el día jueves, Esmeralda, a lo mejor a ensayar. A ensayar y vamos a ver qué puntaje te pone el jurado, la verdad. Ojalá me vaya bien. La verdad que acá vengo con toda la humildad, no me creo bailarina, ni lo soy, por supuesto. Soy actriz, no soy bailarina y estoy aprendiendo. Ahí tengo toda... Ahí de verdad, nada, no me creo nada. O sea, pero vamos a ver tu interpretación, entonces, de toda esta historia hermosa que van a contar en la cuadernación. Gracias. Igual ya bastante, que estoy haciendo algunas piruetas ahí. Chao. Hacer piruetas, Esmeralda, gracias. Vamos a las piruetas. Y gracias, Narita, Esperen muchas piruetas, no esperen muchas piruetas. No, no, está bien, está bien, está bien. Gracias. Y gracias, Narita, por tu trabajo. Gracias, Narita, que ya estaba acalorada. ¿Cuánto calor hacen esas piletas? Yo hoy entré a ver un ensayo, 35 gramos. Estaba por poner el protector solar, por favor. Y atención, ¿querés renovar tu casa? ¿querés cambiar el auto? ¿querés hacer un viaje? Te quedaste sin dinero, seguro. Anda Cabildo 2114 y date todos los gustos si tenés que vender oro a lajas antiguas o relojos importantes en Cabildo 2114, además de la mejor cotización. Siempre respetamos el valor de tus afectos. Llévate dinero en efectivo al instante con la mejor cotización internacional. Andá Cabildo 2114 casi esquina juramento el teléfono 4787 4400 y no lo dudes, Cabildo 2114 siempre te va a pagar más. Muchas gracias, Cabildo. Bueno, y se viene entonces con una historia de medio de prostituta, Esmeralda, me gusta. ¿La vieron ensayar? Llevo un poquitito. Yo lo voy a ir al Gabo. El final de Gabo. ¿Y Esmeralda? Bien, bien. Ahora lo vamos a meter con Gabo después del corte. ¿Esmeralda? Bien, bien, me gustan. Ah, bueno, porque baila Lourdes Sánchez y Diego Ramos mañana, que vamos a ver cómo está Lourdes, no la vi ensayar. Esmeralda Mitra que recién la teníamos en el móvil, Benjamín Alfonso y nuestro compañero Gabito. Que venís de una lesión, Gabo, ¿qué te pasó? Me la di, me hice la tonta, Jimena Varón. ¿Qué pie fue? ¿Fue el pie? Fue el pie derecho, me lo hice la mortal de la bacha de arriba. Ahí lo estamos viendo, a ver, contame, ahí está, mirá. Ahí estoy haciendo la mortal y yo ya estaba muy cansada, esto era como de la tarde y me la di, mirá, no termino de dar la vuelta y me doy el pie en el acrílico. Mirá, ya se ve tu cara, ¿llegás a ver tu cara del grito? De hecho fue tan fuerte el dolor y yo sé que bancaron mucho los dolores que salí, se me bajó de repente la presión y me desvanecía dentro de la bacha, me tuvieron que ir a sacar porque me desvanecía dentro. Esto fue el sábado. Esto fue el sábado, bueno, vino la ambulancia. Del dolor, te desvaneciste del dolor pero no sabían ni qué era. Fue muy fuerte el dolor sumado al susto de sentir que me había roto la pata porque quise pisar y no pude, me acordé de la imagen de Jimena Varón en el momento porque era lo mismo y dije, me rompí la pata y en el momento se me bajó la presión, me desvanecía dentro de la bacha y me sacaron. ¿Y qué pasó después? Me llevaron al hospital, me hicieron la placa, tomografías, todo y bueno, se descartó que no es hueso, solo ese, digamos. Y ahí te vemos cuando vos decís que te desvaneaba. Ay, pobrecito, va. Me fui adentro de la bacha. Es que encima con la fuerza de circular y exige mucha inercia y el golpe. Bueno, se descarta el tema del hueso que era lo que más me asustaba a mí. Ay, qué suerte. Lo que pasó fue que la contusión, el golpe, en lugar de ramificarse el moretón y la hinchazón se fue hacia adentro. Entonces tengo todo hinchado por dentro y no puedo apoyar el talón ante el pizarro y voy caminando con el metatárselo. ¿Y eso cómo se cura? ¿Estás para bailar mañana? Mañana jueves bailarías vos. Me dieron 10 días de reposo. Que no necesito reposo, que no hice más que dos o tres. Pero bueno, hay una realidad, las bachas se van. O sea, no puedo poner reemplazo, no puedo poner nada y voy a dar todo. ¿Cambiaste algo de la coreo? Sí cambié la mortal, no la hago de altura, sino la hago desde la misma bacha. Pero hay una realidad, estoy como demasiado inestable constantemente al no tener todo el apoyo. Pero bueno, tenemos un recontra equipo y no me voy a justificar mucho, lo voy a hacer como sea. Ay, Gabo, vos sos tan profesional, vos sabés que acá te revancamos. Yo te digo, igual estuve chequeando un poquito tu ensayo, estuve chusmeando ahí y me encantó lo que hiciste. Así que no me imagino el dolor que te estás bancando, el amor que le estás poniendo. Porque tenía la pata allí, ahora no aguanto más. Y quiero decir algo. Qué bronca, ¿no? Sí. Quiero decir algo a favor de Becky, que lo que vi también es que está muy bien Becky, que acá por ahí a veces como que no le tiramos tantas fichas a ella. Digo, la verdad que me sorprendió mucho. El agua le hizo bien. Mucho, va a sorprender. Creo que fue una de las mejores que yo vi, ¿eh? De verdad. Es que hubo un trabajo muy intenso y todo el equipo lo que enfocamos fue es aqua dance, resaltemos las bachas, no nos colguemos, no bailemos, es acrobacia. Está impecable. Bueno, polémica también que abre Gabito. Ahora lo vamos a hablar porque antes te digo, tu hogar es muy importante para vos. Es hora de cambiar por lo seguro, cambia por Geluz. Geluz, mira. Lo mejor del día empieza y termina en casa. Es por eso que Geluz acompaña con calidad y estilo cada uno de esos momentos. Conocé todas las líneas que tiene para vos. Geluz. Muchas gracias Geluz por acompañarnos. Ya seguimos con esta previa, previa de polémica que continúa después del corte porque bailó Anamá, lo esperábamos, como lo esperábamos en casa con Pochoclos. Sucedió y la verdad surrealista podríamos decir. Después de este corte hablamos de todo eso y la polémica que también despertó su acadón. Ya venimos. ¡Gracias! 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 La casa 8, Momi Tarot que próximamente vuelve porque yo la extraño a Momi Tarot. Está dormidito. ¿Momi Tarot qué le hubiera dicho Anamá Ferreira porque bailó? Hizo su acuadad. Yo no sé si ya lo tenemos en puerta para ver porque la verdad yo ya cuando la vi salir como con esos flotas flotas dije ¡Tremendo! ¿Dónde estoy? Y Joel como con unas tres en Miramar en el acuadad. ¡Ay! Mirá como le dan ayer. ¿Qué Lizardo? Perdón. ¿Cómo mostaza le iba a decir? ¿Cómo montaña? Me quedó la mostaza. ¿Qué tal vez se está asociando al club de Pampita y de Laufer? Ah. La sonrisa falsa. Sonrisa falsa. No entendía el chiste pero hablando de sonrisas usted Lizardo estuvo muy inteligente muy eficaz y la filmó a Flor Peña con Laurita que como se reían en el acuadad de Anamá. Exactamente porque les veí y me sorprendí porque digo se sorprendieron con la mamá de Laurita digo se va a pasar lo mismo se emocionaron se emocionaron va a pasar lo mismo con Anamá claro pero no pero no esto es lo que pasaba esto lo grababa Lizardo mientras sucedía el programa Flor Peña descompuesta doblada doblada mami de la risa no a mí me hubiese pasado lo mismo igual no seas mala pero no ¿por qué no emociona Anamá? chicos bueno porque es graciosa Anamá toda la vida lo fue eso está bueno también yo creo que por el lado está bien que se pueda mirá mirá descompuesta descompuesta bueno también las acotaciones de Marcelo diciendo cuando entra el agua va a mojar la cabeza chicos que poco mojó la cabeza Anamá Sebania muy poco es que fue la escuela B metió la cabeza bajo el agua a media bacha encima y si quiere que lleve al fondo ojo hizo un efecto jacuzzi muy lindo si yo la veía porque después Polino tiró el de las termas que fue deluxe fabuloso y yo también la veía en casa digo está como en el sauna si faltaban las sales minerales las sales minerales Dios mío sucede sucede de todo con Anamá hay gran polémica porque a pesar de que nos hace reír que nos divierte que nos encanta que ya la verdad la esperamos igual el jurado le pone puntaje bajo y eso a ella no le da mucha gracia vamos a revivir lo que pasaba por favor en Anamá en el acuadá de Anamá ahí va Dani gracias tremendo va a entrar al agua atención ahí se metió impresionante bueno increíble guarda que va a meter la cabeza atención atención no 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 bueno bueno es impresionante excelente estéticamente estéticamente increíble maravilloso ahí va vamos vamos vendió la cabeza vamos 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 ya nos metemos de lleno a analizarlo con los chicos porque esto no tiene no tiene desperdicio este fin de visitar local de Sodimac a drogue además de los ahorros exclusivos disfruta de 12 cuotas sin interés con los mejores bancos todo lo que necesitas en muebles pinturas herramientas jardín iluminación y mucho más encontralo en un solo lugar Sodimac Home Center Sonia lo hacemos posible muchas gracias Sodimac y ella soñó lo logró se metió a la bacha metió a la cabeza chicos que pasó porque era una cosa de que no podíamos parar que lento todo como lo analiza nuestro bar a ver yo lo veo después quiero también la devolución desde un lugar visto 100% Anamá Ferreira 67 años arriba de esas bachas en la que hay que aplaudir y aunque Anamá tuviera 20 haría lo mismo eso es lo que yo siento es como una Paula Varela yo también hay gente que no es que no nació para la danza para el baile y para mí Anamá le pasa eso entonces el doble esfuerzo el acuadance eso sí lo recontra comparto igual que vos pero el acuadance tiene algo que ya de por sí te mete un miedo estar parado ahí arriba imagínate a la edad de ella que hay bueno imagínate que se lastima no se revive después y además arriesgó poco porque digamos si vimos no se movió yo veo al futuro y me probó podría haber hecho más cosas pero voy a decir una cosa a favor Anamá no sabe nadar eso que hizo de meter la cabeza bajo el agua para ella fue un montón yo pensé que no salía más te digo la verdad en un momento dije que salga que salga que salga pero la verdad le costó mucho más allá de la edad el miedo al agua parece que dejó mucho en la coreografía y más allá de las risas también está bueno valorar la edad que tiene y que lo hayas terminado yo te digo la verdad yo para mí esto era un 10 de cajón es que eso me lo juro el momento este que estaba pasando que es la pantalla de atrás si eso mirá mirá como cayó es una maravilla para una mujer de 67 años podentelo pensar es un montón mirá esa pose lo último de montaña que decías que se viene la salsa en trigo uno no se cuando si se tiño cuando se lava la cabeza de que lavarse solo la cabeza como hace y lo otro llegado el caso que faltarían 3 o 4 ritmos en lado sincronizado que pasará pero primero hay que pasar esto y hay que pasar la salsa de 3 con denis que ya es como sumamos vamos todos juntos quiero que vengan mis compañeros nos vamos a despedir de pie perdón Dani te mate Dani perdón porque nos vamos a ir bailando la Cuadans de Anamá si Anamá lo hizo nosotros lo vamos a hacer las poses de Anamá ponémela de fondo que las vamos a copiar nos vamos nos despedimos nos vemos mañana mañana jueves noche de Acuadans baila Lourdes Sánchez con Diego Ramos Esmeralda Mitre Santiago Almaraz Benja Alfonso y Camila Méndez y nuestro compañero Gauz Andivara ya repuesto más o menos con Rebeca mañana en la previa te adelantamos todo como siempre a las 20 por Ciudad Magazine nos vamos bailando la Cuadans de Anamá el nuevo ritmo en la Cuadans ya ven nos vemos mañana levantame corta vamos a ver Gracias por ver el video.